Subtitulado por Jnkoil Hola Bob, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Puedes decirme un poco sobre el juego? Claro, sí. Shadow of War, es un alto nivel. Es un gran, open-world, third-person action RPG. Estamos instalados entre los eventos de The Hobbit y The Lord of the Rings, picking up donde nos dejamos en Shadow of Mordor. Así que tratamos de hacer cada dimensión del juego más grande, más profundo, así que el mundo es más grande, hay más que explorar, la historia es mejor, el sistema Nemesis, por supuesto, hemos mejorado mucho. Hay mucho más que descubrir en las relaciones dinámicas con los orcas y que tratamos de crecerlo a esta escala épica con el Fort Assault, y también hacerla más personal y tener nuevos tipos de historias que pueden emerger con los seguidores, haciendo amigos y alíos, y nuevas historias que van a ir más allá de la revenge que tuvimos la última vez. Excelente. ¿Cuándo vamos a jugar el juego? Está saliendo en octubre de 10. Xbox One, PS4, PS4 Pro, Xbox One X, PC, todo. Muchas gracias. Muchas gracias.